Shobles, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal de la NBA, madre mía, venimos a hacer unas preguntas, son preguntas muy difíciles, yo sé que hay muchísima gente que se las va a saber, si tú eres de esas personas, no te preocupes, lo puedes poner acá abajo en los comentarios, las respuestas, y quédate viendo todo el video. Vamos con la primera pregunta, ¿ok? Esto es algo un poco de la temporada. ¿Con qué color juegan los Lakers en Navidad? Ay, negro. Negro, ok, ok, ok. Azul fuerte. Me parece ser que jugaron de negro. ¿Color morado? Blanco con azul. ¿Dos equipos en los que jugó el buen Shaq? Ay, pues está bien fácil, Orlando Magic, los Lakers, también se fue al Miami Heat. Bueno, el primero fue Orlando y el segundo fueron los Lakers. Madre mía, ok, ok, perfecto. O Phoenix también, por ahí. Madre mía, conocedor. Te respeto, no sabes cuánto me emociona. En Miami Heat y en los Lakers. En los Lakers y también los Pelicas. Ok, perfecto. Miami Heat y Lakers. Buenísima. Jugador alemán que jugó en los Mavericks de Dallas. Ah, pues Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki. Ok, ok. Alemán, este, Dirk Nowitzki. Ok. No, no sé, ese no. No, chavo, muy mal, muy mal. ¿Quién fue la mano derecha de Michael Jordan? Eh, bueno, dependiendo, porque pues como entrenador, Phil Jackson, pero pues el que le ayudaba. Scotty Pippen. Scotty Pippen. Ay, Scotty Pippen. Scotty Pippen. No, esta no me la sé. Ok, yo sé que te la sabes. Ibas muy bien, ibas perfecto, hermano. Yo sé que te la sabes. Quieres pedir ayuda como en quisiera ser millonario. Adelante, puedes ir a preguntarle a alguien. No te preocupes. Ok. Sí, esa vez. Sí, adelante, adelante, adelante. Es como en quisiera ser millonario que pueden pedir una ayuda. Eso está cool. Creo que está chido. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ya tienes la respuesta. Es Scotty Pippen. Antes de San Francisco, ¿en dónde jugaban los Warriors? En Oakland. Ok, venga, madre mía, eh. Súper rápido. Si no me equivoco, en Oakland. Ya no me la sé. Ok. Siguiente preguntita, no te preocupes, hermano. ¿Qué equipo de la CDMX juega en la G League? A los Capitanes. ¿Los capitanes? Eh, los Capitanes. ¿Te has visto a los Capitanes? Un par de veces. ¿Algún saludo que le quieras decir a los Capitanes? Algún saludo y mucha suerte en las temporadas que tengan que estar en la liga. Capitanes. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Capitanes. Excelente, hermano. Muy bien. Excelente. Qué chido. Acabas de ganar, hermano. Mira, tenemos este... Estos cheques son por mil pesos en la página de la NBA. Para que te puedas comprar un Funko, para que te puedas comprar un balón, una playera. Te puedes comprar una de estas. Muchísimas gracias, brother, por ser un fanático de la NBA. A mí que lo hiciste muy bien. ¿Algo que le quieras decir a la banda? No, pues gracias por este pleno, la verdad, sí. Es bueno saber de la NBA. Te agradezco mucho, eh. Qué cool. Madre mía, ok, aquí unos compas hicieron un gran trabajo. Madre mía, brother, muchísimas gracias. ¿Algo que le quieras decir a la cámara? Saludos a todos. Nada más, muchas gracias. Aquí los esperamos en la alberca para la cáscara. Saludos a toda la banda. Vengan a la cáscara de la alberca. Chauvales, y hasta aquí este video. Si te gustó, dale, quédalo, coméntalo y compártelo con todos sus amigos. Muchísimas gracias a la NBA por darme el espacio. Y no solamente a mí, sino a ustedes, a muchísima banda que me encontré por la ciudad. De verdad, muchísimas gracias, ¿vale? Así que ya te lo sabes. Hay muchísimos más videos de preguntas. Yo sé que tú puedes responderlas todas, ¿vale? Bye, bye.